Mami, dime ya ¿Por qué no te veo? No te siento, ¿dónde estás? Que ya llevamos tiempo Yo te busco y estás offline Si yo te busco, tú no puedes Y si tú me buscas y no inviertes los papeles Si yo matebo, tú te atreves Matemos las ganas que yo bien que tú lo quieres Te quedaba bien ese tatú Cuando me buscabas solo tú Diabla, baby, quítame el tabú El tabú Te quedaba bien ese tatú Cuando me buscabas solo tú Diabla, baby, quítame el tabú El tabú Robamos los esquemas donde dices que me quieres Pero ya no quieres nada Al mismo tiempo tú me salgas En la noche tú me velas Con tus labios sabor fresa Ya pasó tu temporada No hay manera en que me duelas Mami, dime ya ¿Por qué no te veo? No te siento, ¿dónde estás? Que ya llevamos tiempo Yo te busco y estás offline Te quedaba bien ese tatú Cuando me buscabas solo tú Diabla, baby, quítame el tabú Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Que soy el único al que pides otra vez Yo soy el único que lo hace como es Si yo te busco Si yo te busco, tú no puedes Y si tú me buscas Y no inviertes los papeles Si yo matebo, tú te atreves Matemos las ganas Que se oye bien que tú lo quieres Te quedaba bien ese tatú Cuando me buscabas solo tú Diabla, baby, quítame el tabú Oh, and I, uh, 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 Gracias.